Gracias por estar nuevamente en nuestro infotip diario sobre extranjería y nacionalidad y respondemos a esta consulta. ¿Puedo solicitar una autorización de residencia de profesional altamente cualificado si estoy como turista? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el requisito es no estar en situación irregular y mientras no te encuentres en situación irregular puedes tramitar esta autorización de residencia de profesional altamente cualificado estando permaneciendo en España. Es importante que cumpla todos los requisitos pero la solicitud se podría realizar directamente ante la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos por vía telemática eso sí y siempre y cuando estés en situación de estancia regular o mejor dicho que no estés en situación irregular ¿vale? Que no te encuentres en situación irregular. Por lo tanto adelante porque esto se puede hacer y desde aquí en Para Inmediantes podemos ayudarte.